Si existe concurrencia de recursos de los tres órdenes de gobierno, Baja California podrá erradicar el problema de pobreza extrema durante el presente año, informó el delegado de la sede de Sol en la entidad. Marco Antonio Corona Bolaños indicó que, de acuerdo a estudios del Consejo Nacional de Evaluación, realizados en el año 2010, en Baja California existían 106.312 personas en situación de pobreza extrema. Según los resultados del mismo Coneval, realizado un par de años después, el porcentaje bajó en un 2.5% para ubicarse dentro de las 91.500 personas. Corona Bolaños aseguró que, si existe concurrencia de recursos de los tres órdenes de gobierno, este mismo año se podría acabar con este problema. La federación está aportando 800 millones extras y, si entre ayuntamientos y gobierno estatal aportaran una cantidad similar, podría erradicarse. En el marco de las actividades del mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el funcionario federal señaló que los cinco municipios bajacalifornianos están contemplados en el programa. El presupuesto de Cede Sol para el Estado durante este 2014 es de aproximadamente 525 millones de pesos, que se unen al fondo a la frontera de 821 millones de pesos. Por información de Oscar Molina e imágenes de Víctor Medina para la crónica.com